Gracias. Gracias. Felicidades por organizar el evento y me siento muy honrada de estar en este panel. Y bueno, siempre que hablan de azúcares, me es inevitable pensar en el cuento de Hansel y Gretel, que terminaron saciéndose de deliciosos postres en la casa de la bruja. Y bueno, los azúcares cuando somos niños nos dan energía para correr, para jugar, para desarrollar nuestras habilidades motoras. Y cuando somos adultos nos dan energía para hacer nuestras actividades cotidianas, como trabajar, escribir, hablar o pensar. Ahora, en el estudio de los azúcares, que es mi área, si les seguimos, por favor. Otra más, por favor. Otra más. Perdón. Y una más. En años recientes nos han incrustado tal vez la idea errónea de que los azúcares son malos y nos van a enfermar. Y no está de más hacer una pausa y hacer una precisión, que lo que nos enferma no son los azúcares, sino la cantidad en exceso que consumimos a través de productos procesados, como las galletas que se comieron en exceso Hansel y Gretel. Le damos una más, por favor. Hace algunos años, al igual que todos nosotros, yo desconocía la diversidad de los azúcares que hay en la naturaleza. Ahora sabemos que hay más de 120 diferentes tipos de azúcares y que cumplen múltiples y variadas funciones. Y que algunos de ellos no solamente nos brindan energía, sino que también nos brindan soporte. Son tan importantes que es una de las moléculas más abundantes en el planeta, como la sacarosa y la celulosa, por ejemplo. La celulosa le brinda soporte y estructura a los árboles. También se encuentra en las hojas en las que hacemos nuestra tarea. Y se encuentra en muchos organismos, por ejemplo, en las algas. Le damos una más, por favor. Y es tan importante los azúcares que se encuentran tatuados en nuestro código genético. Y son consideradas unas de las cuatro moléculas de la vida. Que junto con las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos interactúan para que nuestras células funcionen. Y bueno, nuestras células las van a utilizar y a sintetizar. Son tan importantes que todas nuestras células tienen en su superficie un poco de azúcares. Y les ayuda a interactuar entre ellas. Y muchos organismos, a veces no tan buenos, se aprovechan de ello. Algunos patógenos los utilizan como fuente de carbón. Y otros organismos, le damos una más, por favor. Como un parásito, otra más, por favor. Que se llama tripanosoma cruzi y que causa enfermedad de chagas. La utiliza, se roba esos azúcares de nuestras células y se decora. Para pasar desapercibido por nuestro sistema inmune e enfermarnos. Esto me recuerda a la fábula del lobo que se disfraza de oveja para aprovecharse y comerse al rebaño. Hace algunos meses me enteré de la historia de Mariana. Mariana es una madre de familia que lucha día a día. Y hace cuatro años dio a luz a un bebé hermosísimo. Los primeros meses todo parecía normal. Hasta que al pasar del tiempo se percató de que el bebé no desarrollaba sus habilidades motoras. Como sentarse, gatear o girar. Y ahí comenzó la lucha de Mariana por encontrar un diagnóstico. A los síntomas del bebé se sumaron episodios de epilepsia e inflamación intestinal. Y tras años del diagnóstico y múltiples análisis genéticos, se concluyó que tiene una mutación que no le permite que tenga los azúcares apropiados en sus células. Y bueno, a estas enfermedades son llamadas como desórdenes genéticos de la glicosilación o CDG por sus siglas en inglés. Este tipo de enfermedades se cree que el 90% no son diagnosticadas. Ya que hay un número muy limitado de investigaciones al respecto. Y si el número de investigaciones es limitado, pues las herramientas de diagnóstico son muy reducidas. Y si las herramientas de diagnóstico son reducidas, imagínense, aún más son los tratamientos. Tal es que para este tipo de enfermedades aún no se encuentra un tratamiento adecuado. Cuando empecé el estudio de los azúcares, me hice la misma pregunta que ustedes están haciendo ahora. Si todos tienen ese dulce y característico sabor. Y la verdad es que no, son muy pocos. Y bueno, no todo es malo con los azúcares. Hace algunos años, muy recientemente, se estudió el azúcar en diferentes, los componentes de los azúcares en diferentes plantas. Le damos una más, por favor. Una más. Y se descubrió una característica muy interesante de los azúcares que componen una planta que tal vez es muy común para todos nosotros. Que es el agave. Esta planta contiene azúcares que son benéficos para nuestra microbiota intestinal. Sí, estos organismos que viven con nosotros y muchas veces nos protegen de enfermedades que nos enferman. Que nos van a hacer sentir mal y que nos enferman estos patógenos. Y bueno, le damos una más, por favor. Recientemente, nosotros nos encargamos del estudio de los azúcares y tengo fe que más investigadores e investigadoras van a integrarse a esta nueva área que se llama glicobiología. Que es el estudio de los azúcares, su diversidad, las proteínas que los reconocen. Y poco a poco comencemos a desarrollar herramientas que, así como se encontraron estos azúcares benéficos en el agave, se encuentren terapias para curar enfermedades como la enfermedad de Chagas o para enfermedades relacionadas con la deficiencia en la glicosilación como las que padece el hijo de Mariana. Gracias.